Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Ya listos, ya terminando de cenar. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya es noche, le agarró la noche. Viene como a la sol. Sí, ¿verdad? Ya se viene tardecito de trabajar, pues ahí nos toca ya comer un poquito noche. Pero ahí puedes estar comiendo y ahí en la clase. Eso es lo bueno de las clases en línea, ¿verdad? Que podemos estar ahí comiendo y viendo la clase y viendo los ejercicios. Muy bien, veo que ya hay como 20 participantes conectados. Entonces, vamos a iniciar con la clase de este día. El día de ayer, pues la comenzamos ya un poco, ¿verdad? Para ir viendo el trabajo que tenemos en la plataforma. Y ahora, pues lo vamos de nuevo a ver. Y vamos a hacer los diferentes ejercicios que nos muestra el video. Dice que vamos a trabajar ahora con lo que son el formato de celdas. Los formatos de celdas los utilizamos para configurar, ¿verdad? Los datos que podemos ingresar a las celdas. Principalmente cuando son datos de tipo numérico, porque ahí tenemos a veces un poquito de problemas. Principalmente cuando vamos a utilizar estos datos posteriormente con lo que son las fórmulas o las funciones en Excel. Aunque también los formatos que puede ser, ¿verdad? Para personalizar lo que es su apariencia. Por ejemplo, si queremos aplicarle bordes a las celdas, si queremos aplicarle un relleno, ¿verdad? De color principalmente para resaltar. Así como en este caso, pues vemos aquí este texto, ¿verdad? Que tiene un fondo verde. Pues eso es el relleno que le aplicamos a las celdas en Excel. Y principalmente, pues eso se hace con lo que son los encabezados o datos totales de las celdas que queremos resaltar a través de ese color. Los formatos de este cuadro de diálogo se llaman formatos de celdas. Estos no se llaman ventanas. Se llaman, perdón, formatos de celdas. Se llaman cuadros de diálogos porque a través de ellos podemos personalizar algo que nosotros queremos, ¿verdad? Por lo general, a veces le llaman ventanas, pero no son ventanas. Se llaman cuadros de diálogos. Y aquí en la primera opción, que es número, vamos a configurar lo que son el número, la alineación del texto dentro de las celdas. Entonces, la fuente, pues que hace referencia al texto, ¿verdad? Eso es más que todo su apariencia, el tamaño, el color. Si le queremos aplicar los subrayados, que en Excel no se utilizan mucho porque como las celdas las utilizamos con todos los bordes, entonces casi no se identifican si subrayamos un texto, ¿verdad? Esa función es más propia, es propia del programa Excel. El borde, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba, cuando aplicamos todos los bordes a una base de datos, a un listado, y el relleno, pues el color. Dice que el formato de número en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico en la celda, sino solo su apariencia. La siguiente pestaña. Nos apagan por ahí, porfa. El micrófono por ahí, algún participante, se le ha activado el micrófono. Y no es para participar en algo del curso, sino que se escucha ahí que están hablando, ¿verdad? Así, pues, no hacemos interferencia. Gracias. El formato de alineación hace referencia a la forma en cómo vamos a colocar el texto dentro de la celda. Predeterminado, ese texto, pues, se muestra como lo es de manera horizontal. Pero a través de esta opción, giramos aquí, ¿verdad? Esta figurita, los grados, el número de grados que queremos, 45 o 90. Y entonces el texto ya queda en posición, así como lo muestra aquí, de manera vertical. Y de esa manera, pues, evitamos trabajar con columnas que tienen demasiado ancho. Cuando el dato que vamos a introducir es bastante corto, como por ejemplo, uno o dos números, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza cambiar eso. Como por ejemplo, escribir nota final. Y solo vamos a poner, más que todo en los cuadros de notas y datos, así se utiliza. Y queremos representar que es la nota final y solo vamos a poner un número. Pero el encabezado, pues, es un poco largo. Está compuesto por dos palabras. Entonces, ahí es cuando hacemos ese arreglo, ¿verdad? Ya vamos a hacer el ejercicio. Los formatos de bordes. Aquí es donde configuramos los diferentes bordes de la celda, ¿verdad? Podemos elegir estos diferentes y el color que le queremos poner. También, pues, lo podemos hacer a través de esos íconos. El color y efecto de relleno de las celdas. Y en el video de esta clase a lo que hace referencia principalmente es al formato personalizado, que eso sí es mucho de acuerdo a los números, que sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en las celdas. Vamos a ver el video que también lo vimos el día de ayer, pero ahora sí vamos a hacer. Aquí está la plantilla que van a descargar los formatos propios y personalizados de Excel. Y allí vamos a hacer los ejercicios que nos muestra en este video. Vamos a presentar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas. Algunas veces, unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1,433 kilómetros, 943 kilómetros? Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está siendo la sumatoria? Dice 8,556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra km, dejarlo solamente con el valor numérico. Y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso, vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más Formatos de Número. Y aquí vamos a buscar el que diga Personalizada. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En este caso, Personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones, incluso esta también nos puede servir. En mi caso, yo voy a darle clic a esta. Y aquí donde dice Tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio. Y entre comillas, vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida. En todo caso, kilómetros. Vean como aquí arriba, en la parte de la muestra, ya aparece esta parte de KN. Vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KN, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor, me voy a ir a la suma, lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro, supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar, sombreamos y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos, personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general. Aquí vamos a escribir entre comillas años. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular, como por ejemplo un año, suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa, aquí sí vamos a tener que arreglarlo, porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado, que diga año, y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada, para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando, para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar, en todo caso aquí nos aparece año, porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado, para ponerle años, y listo. Ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico, que no vamos a perder el valor numérico, para poder hacer operaciones matemáticas, o financieras, o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo, y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Muy bien, nos quedó claro, ¿verdad? Para qué se utilizan los formatos de las celdas, y que no podemos trabajar en las celdas, lo que son los datos de tipo numérico junto con las letras. Este, ya hice yo este ejemplo, entonces voy a trabajar en otro, porque aquí ya está la configuración. Voy a utilizar este que también es referente a estos temas, solo que este fue el día, el que vimos el día de ayer. Entonces, lo que él nos explica, ¿verdad? Es que no podemos colocar adentro de las celdas números y letras. O sea, así lo podemos hacer, pero cuando vayamos a utilizar funciones, eso nos va a generar ahí una interferencia. Voy a hacer yo aquí la suma. El ícono de autosuma se encuentra aquí en Excel, ¿verdad? Esta como Z invertida es el ícono de autosuma, aunque dentro de él, a través de esa flechita, también podemos encontrar otras funciones básicas que vamos a ver la próxima semana, como lo es promedio, la función máximo y la función mínimo. Las vamos a estar viendo la próxima semana. Pero si únicamente lo que queremos realizar es una suma, ¿verdad? Entonces, solo le hacemos clic a este ícono. Y aquí tengo ya la suma de todos estos valores. Pero qué sucede cuando acompañamos, ¿verdad? Tal y como él lo dice, de letras, estos datos numéricos. Miren, ahí ya restó, ¿verdad? Él no identifica que este 1433 sea un dato de tipo numérico y por eso lo ha descontado de esa suma que ya lo tenemos. Es entonces cuando tenemos que hacer lo que él hace, ¿verdad? A través de la pestaña número, el cuadro de herramientas de número. Él lo hace a través de más formatos de número. Pero si usted no quiere hacer este procedimiento, también lo puede hacer a través de esta flechita que se llama iniciador de cuadros de diálogos. Estos ventanas que se abren, ¿verdad? Se llaman cuadros de diálogo. Las ventanas son las grandes en donde trabajamos las diferentes configuraciones. Entonces, en estos cuadros de diálogo acostumbramos a personalizar, trabajar y todo ese tipo de opciones. En la categoría, en la pestaña número tenemos estas categorías. Y lo configuramos en lo que es la opción personalizada. En este caso, ¿verdad? Aquí puedo ver que no están las diferentes opciones que yo ya personalicé. Por lo tanto, las voy a comenzar a hacer personalizadas. Elegimos, ¿verdad? Estas que ya tienen ceros. Damos un espacio y colocamos dentro de comillas lo que queremos que aparezca. En este caso, es esta unidad de medida que está representada por la K y la M que hacen referencia a lo que son los kilómetros. Y ahí podemos ver que se agregó, ¿verdad? Sin esto, afectarme a los datos numéricos. En este caso, lo que tengo que hacer es borrarle el dato que yo ya le ingresé para que él acepte el formato que ya lo establecí dentro de esas celdas. Y ahora sí, miren, cambió la suma. Me agregó estos dos datos, los cuales no podía agregar porque no los reconocía como datos de tipo numérico. En Excel, cuando introducimos datos de tipo numérico, se alinean directamente a lo que son la derecha. Y cuando escribimos datos de tipo texto, se alinean directamente a la izquierda de la celda, ¿verdad? Eso tenemos que tener esa diferencia, ¿verdad? Porque a veces me lo cambia hacia la izquierda o a la derecha. Pero también aquí tenemos las opciones de alineación, ¿verdad? Que muchas veces nosotros podemos cambiar. Seleccionamos los datos, ¿verdad? Pero en caso de los números, pues no se recomienda porque quedan en desorden. Mientras que alineados a la derecha, pues ya quedan establecidos con ese orden, ¿verdad? Muy bien. Este es el ejemplo que hace él en cuanto a los kilómetros. Lo voy a hacer de nuevo. Selecciono las celdas. Iniciador de cuadro de diálogo. Personalizada. Espacio. Abrimos comillas. Le voy a colocar a este la unidad de medida de metros. Aceptar. Y ahí está, ¿verdad? Las autosumas. Fíjense que una vez activamos este ícono ya, pues automáticamente se va agregando a lo que son. Un ejemplo con texto. Misael. Con, bueno, letra, texto es lo que le estamos agregando. Si me puede explicar mejor cómo, 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 cómo quiere que haga el ejemplo o cuál es su duda. Porque aquí tenemos datos numéricos y le estoy agregando texto. Luego él lo hace un año, ¿verdad? Pero tengo que agregar aquí otra celda. Ya la voy a agregar. Pero por ahí, este, Misael tiene ahí una pregunta. Sí, sí, nos la puede explicar, Misael. ¿Cómo quiere que haga el ejemplo? Vamos a ver. Que aparezca a la izquierda los, digamos, años. Ah, supongamos que estos son años, entonces usted se viene a cambiar la alineación. Únicamente usted tiene que cambiar la alineación. Lo que yo les decía es que ya es predeterminada, es como en Word. Usted comienza a abrir un nuevo documento y comienza a escribir y le aparece alineado a la izquierda. Ahora usted viene y luego dice, no, este texto yo lo quiero centrado. Entonces lo cambia con estas opciones. En Excel, predeterminadamente, cuando comenzamos a escribir, el programa distingue, ¿verdad? Si son, si es texto, les dije, lo alinea a la izquierda y si son números, él lo alinea a la derecha. Pero usted dice, no, yo no quiero los números alineados a la derecha, los quiero alineados, los quiero al centro. Entonces usted dice la alineación es centrada. Los quiero alineados a la izquierda, entonces usted le cambia la alineación. Ok, ok, hoy sí ya. Muy bien, esto es entonces en cuanto a la alineación del texto cuando lo introducimos en las celdas. Entonces aquí, ¿verdad? Él hace este mismo ejemplo, pero haciendo referencia a los años. No sé si quieren que haga el ejemplo de los años o mejor les muestro otros ejemplos que podemos ver ahí como lo que son la configuración de las fechas cortas y fechas largas. Pero ustedes me dicen, si no, pues hago el de los años y luego paso a hacer ese. Y también quiero mostrarles otro. Dice, muy bien, Moisés opina otros, los demás. Bueno, el dicho dice que se calla autor, ¿verdad? Y si Franklin también ya dice otros, entonces paso a hacer otros ejemplos. Creo que el día de ayer les mencionaba que también tenemos que, muy bien, Silvia Adrián dice otros, por favor. Vamos a hacer otro entonces, como por ejemplo lo que les, creo que se los mencionaba con ustedes. En el caso de los DUI, ¿cómo vamos a hacer cuando los DUI inician con un cero? Carlos también dice otros, por favor. Muy bien, hoy sí ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? En cuanto a la configuración de las celdas cuando vamos a trabajar datos de tipo numérico y estos inician con un cero a la izquierda. Esto mismo nos sirve, ¿verdad? Esta misma configuración de formato de celdas. Miren, lo que tenemos que hacer es seleccionar que el texto, que lo que voy a introducir dentro de esas celdas, no es número, sino que es texto, ¿verdad? Con esta opción podemos decir que es como que engañamos al programa. Le digo, hey, lo que voy a escribir no son números, son textos, no me los muevas, déjamelo así como están. Se le coloca un apóstrofe, dice también, o no. No he probado con esa opción, le soy sincera, Carlos Herrera. O sea, lo que nosotros hacemos es configurar las celdas de manera de que el texto quede alineado a la izquierda y lo reconozca como texto. Simplemente selecciona, ¿verdad? Y elige la opción texto. Ahí está, miren. De esa manera, pues ya no le va a eliminar el cero. Y la puede después usted cambiar la alineación, como cuando él reconoce que es texto o la configuración es de texto, el programa se lo va a alinear directamente a la izquierda. Pero en este caso ya venimos y jugamos con los íconos de las alineaciones. Lo único que a veces nos va a mostrar este, él nos está como advirtiendo de que aquí hay un error. Y ahí nos dice lo del apóstrofe. Dice, el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofe, ¿verdad? Y aquí están las opciones, convertir en número, ayudar sobre este error, omitir el error. Y lo dejamos así, ¿verdad? Y con eso le quitamos, pues, el, el, bueno, se le quitó y ya le volvió a aparecer. Siempre que la volvamos a seleccionar, le va a aparecer. Si ya no la seleccionamos, ya no le va a aparecer. Pero si la vuelvo a seleccionar, me va a volver a aparecer probablemente después ese mensaje en donde me indica que hay un error, que estoy escribiendo texto y que parece que lo está reconociendo como número. Pero por lo general, estas son las opciones que se hacen. También esto lo podemos ver con el NIT, ¿verdad? La mayoría de NIT inician con un cero que hace referencia al municipio, no sé si es donde nacimos o donde vivimos, ¿verdad? Porque son más o menos así, 0604, 0406, por ahí andan ese tipo de datos, ¿verdad? Entonces, él igual nos va a cambiar la configuración y nosotros, pues, venimos a hacer eso, ¿verdad? Iniciador de cuadro de diálogo, le decimos que lo que vamos a escribir es texto que no lo cambie. Lo va a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Pero no me va a corregir el dato que ella me quitó, que era el 0. Igual, pues, nos va a mostrar este como signo, ¿verdad? Este como mensaje de advertencia que lo que estoy haciendo es, no coincide con lo que él está reconociendo, ¿verdad? Igual, pues, le damos omitir error y ya de esa manera lo dejamos establecido. Nos quedó claro, entonces, cómo vamos a trabajar los datos de tipo numérico cuando inician con el 0, ¿verdad? Muy bien, continuamos. ¿Qué más encontramos dentro de esa pestaña? Trabajamos lo que son la moneda. Es otro de los ejemplos que él hace, ¿verdad? Predeterminadamente está configurada para que nos aparezca con lo que son dos decimales, pero nosotros, pues, podemos quitárselos, ¿verdad? A veces, este, hay personas que por la falta de conocimiento, ¿verdad? Cuando van a escribir ciertas cantidades, ellos se ponen directamente a escribirle, por ejemplo, de esta manera, el signo de dólar. Y ahí están, ¿verdad? Que se tardan bastante porque van uno a uno agregando el signo de dólar. Y en Excel, pues, esto no se hace, ¿verdad? Porque él está configurado para que se lo agreguemos directamente a través de la opción moneda o a través de aquí el ícono que está el formato de número de contabilidad. Y aquí tenemos, pues, otros más signos de otra moneda, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es únicamente escribir las cantidades. Y miren, como yo estuve poniéndoselo a las dos primeras, él los reconoce ya como cantidades monetarias. Cuando terminamos de escribir, ahí sí, ¿verdad? Ahora venimos a seleccionarlo y le ponemos lo que es el signo de dólar para representar que esas cantidades son monetarias. Ahí está. Predeterminadamente le va a mostrar lo que son dos decimales. A través de estos íconos, aumentar decimales o disminuir, se los puede quitar, pero no se los va a poder quitar aquí. Vamos a ver, ahí está. Ahora sí se los quitó. Creo que fue porque no lo había seleccionado. Ahí está, miren. Ahí se los puede aumentar. Usted dice, pues, yo necesito que tengan tres decimales. Usted le deja tres decimales. Aquí le reduce a dos. Y aquí le deja uno. Y aquí se los quitamos directamente, ¿verdad? Y también, pues, lo podemos configurar aquí. Aquí le dejamos ya establecido si queremos uno o dos decimales. Vamos a ver. Creo que le quité todo. Le voy a colocar uno aquí. Ah, no estaba seleccionada la celda. Si no tenemos seleccionada la celda, pues, entonces, no va a funcionar la configuración que estamos haciendo. Ahí está un decimal. Y ahí me lo muestra ya, miren. Quiero mostrarles también que aquí en la opción personalizada, ¿verdad? Tal y como lo muestra él en el video, se van agregando estas diferentes configuraciones. Miren, aquí me quedó lo que es kilómetros, lo que es metros. Y si hago de año, pues, también me va a quedar, ¿verdad? Aquí esas diferentes opciones. No quedan ni al inicio. Pareciera que se van hasta el final, pero me han quedado por aquí en medio. Muy bien. Ya vimos la personalizada. Número. La predeterminada es número. La general. Fecha. Vamos a trabajar un poquito con las fechas. Miren, también es importante configurar la celda donde vamos a colocar las fechas y el formato de las fechas que queremos. Este formato puede ser, ¿verdad? Una fecha larga o una fecha corta. Vamos a ver. Aquí voy a hacer lo de las fechas. Fecha larga. Y aquí, pues, voy a hacer lo que es la fecha corta. Muy bien. Vamos a comenzar. Yo la voy a escribir, ¿verdad? De manera corta. Ah, perdón. Esta es la fecha larga. Entonces, tengo que escribir. Supongamos, ¿verdad? Que el 25 de diciembre cayó miércoles. Esta es una fecha larga que yo quiero escribir. Y aquí, pues, quiero escribir una fecha corta. Ahí está, ¿verdad? Esto también lo configuramos en lo que es el formato de celdas. Y aquí elegimos el tipo de fecha que queremos. Si lo queremos largo o lo queremos corto. Si nosotros queremos un tipo de fecha largo, pero la configuración que tiene esa celda es para fecha corta, me lo va a cambiar. ¿Verdad? En este caso, quiero ver. No sé por qué no me lo cambió. Lo vamos a hacer de nuevo. Fecha. Quiero un formato corto. Me lo tendría que cambiar, pero no sé por qué. Vamos a probar con este. Ese es corto. Lo voy a cambiar a largo. Ahora sí, miren. 20 de diciembre del año 20 cayó domingo, ¿verdad? Aunque solo escribamos nosotros la fecha. Cuando ya elegimos un formato de fecha larga, pues, él nos va a mostrar el día. Porque en el formato de fecha larga incluye que me muestre los días. Le voy a hacer ahora el ejemplo de nuevo. Cambiándolo a la fecha corta. Vamos a ver. Ahora sí, miren. Vamos a ver si este ya quiere funcionar. No, este no quiere. Miércoles 25. Él no quiere. Es porque la fecha, el día, creo que está malo. Quizás porque no coincide, ¿verdad? Vamos a ver. Me voy a quitar el día. No. Tampoco lo quiere pasar a una fecha. corta fecha. Bueno, lo voy a borrar. Vamos a poner la fecha de ahora hoy o la de ayer. Ayer fue martes 18. No, tampoco. No quiere esta. Vamos a ver. Fecha. Aquí este no quiere funcionar. Este sí bien lo cambió. Vamos a ver. Coloque la coma después del martes. Martes coma. Vamos a ver, tal vez por la coma. No, 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 no. No, no quiere funcionar de ninguna forma. A ver, pero es esa columna la que tiene ese error. ¿Ve? No funciona. En cambio este sí, miren. Lo cambia de nuevo. Vamos a elegir ahora otro formato. Tenemos el largo. Vamos a elegir este formato que nosotros casi no utilizamos, ¿verdad? El que muestra primero el año, miren. Nosotros usamos casi siempre el formato en el que escribimos el día, el mes. Vamos a ver. Quizás tenía otra configuración. Dice que solo debemos de poner la fecha en un número para que se cambie a corta o larga. Vamos a hacer como hicimos en esta, que solo pusimos entonces 18. Vamos a ver, ahora sí creo que va a funcionar porque ya se cambió al formato que lo dejamos. Vamos a ver si ahora nos muestra el... Hoy sí. Ahora sí ya está aceptando los cambios. ¿Verdad? Ahora sí podemos poner los diferentes ejemplos. Pero lo que les quería mencionar también aprovechando este ejemplo es esto, ¿verdad? Que a veces escribimos una fecha, un formato y él nos lo cambia. Por ejemplo, este ya está con el guión, ¿verdad? Pero si nosotros queremos que nos lo muestre con la pleca o algo, después nos vemos en el problema de que nos cambia, ¿verdad? Eso que nosotros queremos que él nos muestre. Y entonces a veces cuando no trabajamos mucho lo que son las configuraciones, ahí estamos, ¿verdad? Estamos peleando una y otra vez, queriendo que nos muestre el ejemplo tal y como nosotros lo escribimos. Pero tenemos que venir a ver lo que es esta parte de herramientas de lo que son la configuración de las celdas. Vamos a ver, también tenemos ahí lo que son los bordes. ¿Verdad? El día de ayer creo que trabajamos un poquito con lo que son los bordes, ¿verdad? O sea, los bordes los podemos aplicar desde este ícono que se llama bordes o también se encuentran en este cuadro de diálogo. Miren lo que son los bordes, ¿verdad? Podemos elegirlos aquí. Aquí hay otros estilos de línea, este estilo de línea gruesa. El estilo, ¿verdad? Este que es como con puntitos. Pero pues lo ideal cuando son trabajos, pues es utilizar la línea, ¿verdad? Tenemos también aquí lo que son los colores. Y aquí elegimos, ¿verdad? Donde queremos colocar los bordes. Aquí se utiliza más que todo cuando solo se van a poner en una posición de la tabla. Ah, tenía la otra opción. Esa fue la opción cruzada que tenía. Por eso los agarró, ¿verdad? Entonces se los podemos colocar desde ahí o se los podemos venir a poner desde esa posición. También tenemos ahí lo que son el relleno, ¿verdad? Que es la misma función que tenemos aquí con este botecito de pintura. Que nosotros le decimos como ponerle sombreado. Hasta ya nos acostumbramos a la palabra como sombreado. Pero ese fondito que le ponemos de color se llama relleno. Y también tenemos por aquí los efectos de... Aquí podemos hacer la combinación de dos colores, ¿verdad? Y podemos elegir la forma en cómo queremos que aparezca. Podemos elegir los tonos que sean bastante suaves para que no... Porque el objetivo en Excel es que se vean los datos de tipo numérico. Vean, no representarlos con mayor cosa, pero podemos agregar un tipo de efecto. No seleccioné estas celdas, por eso no las incluyó en ponerle color. Y también tenemos lo que son las alineaciones que les estaba comentando. Vamos a ver. Voy a agregar aquí lo que les decía. Por ejemplo, la palabra nota final. En este caso... Lo que vamos a poner aquí son cantidades únicamente de un dígito, ¿verdad? Pero la palabra nota final, pues, me ocupa un poquito de bastante espacio, inclusive aunque cambie el tamaño, ¿verdad? Los tamaños de las filas y de las columnas los cambiamos de manera rápida haciendo este arrastre, ¿verdad? A la izquierda para reducir su tamaño o a la derecha si lo queremos ampliar. Ya si necesitas seleccionar varias columnas, porque, por ejemplo, va a ser unas 10, 20 de varios tamaños, de un solo tamaño, entonces lo recomendable es seleccionarlo, ¿verdad? Lo que vimos al inicio del curso, podemos seleccionar con el mouse o con el teclado. Y una vez las tenemos seleccionadas, hacemos clic en la opción ancho de columna. Vamos a ver, voy a escribir el número 5 y ahí podemos ver que ya cambió predeterminadamente el ancho que tenía, ¿verdad? Y me quedaron, pues, todas de manera uniforme con ese ancho. Esto se utiliza cuando, como les digo, quiero cambiar el tamaño de varias, ¿verdad? Cuando solo es una, pues, es mucho más fácil hacer el arrastre. Ahora, cuando son varias y nos ponemos a arrastrar, ahí lo que logramos es que nos queden de un diferente tamaño, ¿verdad? A excepción que tengamos el cuidado de ir viendo aquí el número de ancho en píxeles que nos va mostrando cuando hacemos el arrastre. Pero para evitar eso es mejor seleccionarlas. Seleccionarlas, ¿verdad? Y venir a cambiar de esta manera el ancho. Yo les había puesto 5 y le voy a poner 4. Y por ahí anda el tamaño en el que se dejan cuando se van a introducir principalmente datos de tipo numérico. Pero me había quedado con lo que es la alineación, ¿verdad? Es en este caso cuando se cambia la alineación del texto. Lo podemos hacer desde este ícono que nos muestra aquí o a través aquí de la pestaña alineación. Miren, aquí le podemos dar una inclinación de 45 grados o de una vez la inclinación de 90 grados en donde nos lo va a colocar de manera vertical. Le hacemos clic en aceptar. Y ahí podemos ver que ese cambio se va a colocar únicamente en la celda que yo tengo seleccionada, ¿verdad? En este caso, voy a mover aquí para que podamos cambiar a otras opciones. Este ícono no lo tenía antes el programa. Y si lo tenía, desde aquí no se podía deshacer esta alineación o orientación del texto. Únicamente tenía como dos opciones. En estas últimas versiones de Excel ya lo mejoraron. Miren, aquí podemos colocarlo. Hoy se utiliza mucho esta posición también. Ahí tenemos inclinación, ¿verdad? De unos 45 grados. Tenemos también la otra posición que va siempre en vertical, pero hacia abajo. Y tenemos la opción para colocarlo de la manera, pues, predeterminada. Vamos a ver. No, no es esta. Esta otra posición lo coloca siempre con la inclinación, pero hacia la izquierda y la anterior lo colocaba hacia la derecha. Vamos a ver. Aquí, entonces, nos venimos y regresamos el texto a la posición, ¿verdad? Si lo dejamos aquí en uno de estos puntitos, nos va a quedar siempre con un poco de inclinación. Tenemos que asegurarlo en ponerlo bien ahí, que tenga cero inclinación de grado para que el texto regrese a la posición que quiero. Y entonces, pues, cuando tenemos que cambiar el ancho de las columnas, ¿verdad? Porque no cabe. Preguntas, comentarios. Miren, esto está más adelante también y a veces preguntan los participantes qué sucede cuando el contenido del texto se muestra de esta manera, con ese signo de, déjeme olvidado, es mejor el nombre, con ese signo de numeral, ¿verdad? Es lo que sucede cuando le muestra el contenido de las celdas así. Más adelante creo que lo menciona también en un video. Y no es más que otra cosa que el texto no cabe, ¿verdad? Dentro de las celdas, entonces lo que tenemos que hacer es ampliar, ¿verdad? Cambiar el ancho de la columna para que se lo pueda mostrar. Pero a veces la gente lo que se pone es a borrarlo porque dice se me arruinó, no, si a saber qué le pasó, me está saliendo como con un signo, dicen, ¿verdad? Y lo borran y después se quedan sin esa información. Si le colocamos el puntero del mouse sobre él, ahí nos va a mostrar el texto que contiene. Y con eso, pues, ya tenemos que identificar lo que sucede es que no cabe el texto, ¿verdad? En el ancho de la columna y es cuando venimos a hacer el respectivo arrastre para ya que ya lo pueda mostrar de la manera que corresponde. Muy bien, quiero ver qué más tenemos en esta. Ya vimos el sombreado aquí, pues, ya sabemos, ¿verdad? Que aparece el panelito donde elegimos más colores y aquí están las opciones de proteger. Dice, no podrá bloquear celdas ni ocultarlas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer esta opción si el libro no está de manera protegida. Preguntas, comentarios. Estamos bien hasta aquí. Nos quedó bien la configuración del texto. Fechas cortas, fechas largas. La alineación del texto. El sombreado. Los bordes. Y lo que es personalizar las celdas para cuando vamos a agregarle, ¿verdad? Estas unidades de medida o otro tipo de texto, ¿verdad? Porque año no es una unidad de medida, ¿verdad? Pero nosotros se lo podemos agregar y con eso vamos a evitar que al utilizar lo que son las funciones dentro de esos datos, pues, haga una interferencia, ¿verdad? Tenemos un laboratorio, si no se me olvida. Después de esto, el día de mañana terminamos ya la primera semana, ¿verdad? La primera sección. Regresamos de nuevo el día lunes y mañana tenemos otro laboratorio. Se recuerda que son laboratorios cortos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver en estos minutos que nos quedan y dejamos el siguiente tema. Bueno, que si nos alcanza el tiempo, pues, igual vamos avanzando, ¿verdad? Este es el laboratorio 1.2. Y vamos a irlo resolviendo. Los que ya lo resolvieron, pues, igual, ¿verdad? Pueden ir participando ahí con la respuesta para que los demás vayan escuchando, pues, y después de la clase lo puedan hacer. Los que en la semana no han tenido tiempo, perdón, para irlo completando, pues, aprovechen el viernes y el fin de semana para hacerlo, ¿verdad? Porque ya en la próxima semana nos encontramos de nuevo otros tres laboratorios y al terminar la semana dos hay un laboratorio de medio curso que creo que tiene 15 preguntas y ahí, pues, ya se le van a ir acumulando, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que lo vaya resolviendo y enviando, ¿verdad? Además, pues, es mucho mejor y mucho más fácil hacerlo a medida que vamos viendo el tema y porque tenemos como bien fresquitos los conceptos que hemos visto, ¿verdad? Y la número uno dice, ¿cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene las opciones de borde, ¿verdad? Eso está, pues, más que fácil regalado, ¿verdad? La número dos, ¿cuál es la ruta que se debe utilizar para utilizar un formato personalizado, ¿verdad? Ahí hay tres que terminan en un formato personalizado, pero usted tiene que elegir la correcta. A ver, hoy no nos están ayudando con las respuestas los que ya lo hicieron o no lo han hecho ahora, quizás. Porque no veo que estén apoyando, ¿verdad? Ayudando. Muy bien, la número tres dice, cuando queremos presentar los datos ingresados a las celdas con una unidad de medida, diferente a las predeterminadas por Excel, ¿qué tipo de formato utilizamos? Y la número cuatro dice, ¿cuál es la ruta que se debe utilizar? Hoy sí ya comenzaron a contestar por aquí. La C dice, ¿en cuál es la C? Sí, Moisés, porque si dice la C, son formatos diferentes. Entonces, tiene que ser la última en ese caso, si lo estamos ordenando con las letras, sería la D, ¿verdad? Sí, así como Mandy ha contestado, personalizado, ¿verdad? Que sería la última opción. Si lo ordenan con números es cuatro y si lo ordenan con letras es la D. ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha? La pestaña inicio, ¿verdad? Grupo de trabajo número. Y ahí tenemos que buscar la opción, dice, para personalizar un formato de fecha. Aquí nos está preguntando por la fecha, miren, y el video no nos muestra la fecha. Por eso yo siempre trato de mostrar todo lo que contiene el cuadro de diálogo, vea, cuando no es muy extenso, porque luego en los laboratorios o a veces en los ejercicios viene otra información que ni siquiera la ha mencionado. Por lo mismo de que los videos, pues, se trata de que sean cortos, de cuatro o cinco minutos, pues, y la información es bastante y no se pueden estar haciendo videos muy largos, porque además, pues, lo más útil es hacer los ejercicios, ¿verdad? Entonces, este, aquí también nos preguntan de la fecha, pero estuvimos haciendo los ejercicios de fecha, ¿verdad? Yo creo que la mayoría no ha resuelto este laboratorio, porque veo que casi no están contestando. Vamos a ver. Por ahí acaban de componer en el chat que es la D. Entonces, sería pestaña inicio, grupo de trabajo, número, más formato de número, categoría personalizada. Si están dando la respuesta de la cuatro, no sería la D, ¿verdad? Porque está haciendo referencia a esto y nos está preguntando de la fecha. O sea, no nos vayamos a confundir. Moisés dice, no, no es la D. No, hoy sí veo que no han hecho el laboratorio, porque no están casi contestando, ¿verdad? El formato de fecha no lo encontramos en la opción personalizado. En ese caso sería la opción B, ¿verdad? Porque es la pestaña inicio, grupo de trabajo de números o grupo de herramientas, formato de número y en la categoría de fecha. Lo voy a abrir de nuevo. Aquí está, miren, pestaña. Veamos, pestaña inicio, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, como ya predeterminadamente trabajamos en inicio, casi no la tomamos en cuenta. Pero si estamos en otra pestaña, sí, ¿verdad? E incluye en la ruta o en el proceso que hacemos. Pestaña inicio, grupo de trabajo, números. Estos son grupos de trabajo o cuadros de herramientas. Número y luego la fecha, ¿verdad? Entonces esa es la opción, si no me equivoco, que estaba en la B. Veamos, sí. Ah, él lo hace con más formatos de número. Él lo hace así, él lo hace de esta manera, ¿ve? Más forma, ah, es que. Espérenme, espérenme. Él lo hace con la otra opción. Él lo hace así de. Más formato de número y aquí fecha. Entonces por eso es la opción 2, ¿verdad? Veamos, dice, ahí está, no es la D, dice la 1 es la A, la 2 es la B, la 3 es la D. Y la 4 es la B, o la D en la 1. Ya nos enchivolamos en ese examen. En la 1 sí es la D. Vale que teníamos todavía unos minutitos ahí, ¿verdad? Para que no quedemos ahí todos confundidos. Vamos a verlo y a resolverlo. Sí, don Moisés se equivocó. Es válido, todos nos equivocamos. Veamos entonces, hagámoslo de nuevo. Tomen nota para que lo resuelvan. ¿Cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene la opción de bordes? Bordes, ¿verdad? La respuesta es bordes. Y ahí nos da la misma. Ah, perdón, espérenme. ¿Cuál de las siguientes? Es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene la opción de bordes. Sí, aquí no, es que aquí lo leemos así muy rápido y es este, miren. Lo que pasa es que él no nos aclara que está haciendo referencia al cuadro de herramientas de donde se encuentra el ícono de borde. Esto es lo que él nos está preguntando. Por eso hasta yo me había equivocado, ¿verdad? Leyéndolo de manera rápida y analizando que hacía referencia al otro cuadro en el que estábamos trabajando, pero sí es fuente. En fuente se encuentra el grupo de trabajo que contaba. Ah, sí, es que ahí pregunté el grupo de trabajo. No lo habíamos leído bien. Todos nos equivocamos, todos estamos perdonados. ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar? ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar para utilizar un formato personalizado? ¿Cuál es la ruta por ahí que opinaban que debemos de seguir? Pestaña inicio, ¿verdad? Grupo de trabajo de números, más formatos de números y la opción de personalizada. Le ponemos dos o le ponemos B, ¿correcto? Hoy sí creo que ya vamos aterrizando con este laboratorio. Cuando queremos representar los datos ingresados a las celdas con una unidad de medida diferente a las predeterminadas por Excel, utilizamos los formatos personalizados. Vamos a ver. D, muy bien, excelente. Ya tenemos 10. ¿Y cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha? Pestaña inicio, grupo de trabajo, números. Más formatos de número y elegimos la categoría de fecha. Muy bien, excelente. Tenemos 10 entonces. Bueno, hemos terminado la clase de este día. Muchísimas gracias a todos por su participación, ¿verdad? Continuamos el día de mañana, terminamos la primera semana, vamos al día con los laboratorios y que tengan una feliz noche y un buen descanso. Y si Dios nos lo permite, pues el día de mañana nos conectamos. Gracias igual, bendiciones, feliz noche. Bendiciones para todos, feliz noche. Por aquí nos están dando las buenas noches en el chat también, ¿verdad? Feliz noche para todos. Dice Franklin, Silvia de León, feliz noche. Muchísimas gracias, feliz noche a todos. Nos conectamos primero Dios el día de hoy.